Música Ayer te hice la promesa de volver y estoy aquí Porque siempre el colibrí a sus andines regresa Música Tú sabes que no me pesa de tu fiesta un cierto ser Música Y estoy aquí como ayer repetido en tus terrenos Los hijos cuando son buenos se alejan para volver Música Unión de reyes, unión de amigos y admiradores La tarde te riega flores de luz en el corazón Música Vibra en la penca más alta del palmar de Sabanilla Música La tarde te riega colores de luz en tu corazón Y todas tus manos son búcaros para las flores Música Música De nuestros admiradores tenemos que ser hermanos Música 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 Y el polvo del rebolino con sus labios disparejos Música 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 Me pides una estatura que yo no te la pedí Pero para verme así tienes que estar a mi altura Música No dejes que tu figura ante el dolor se arrodille Música Música Y para que nadie humille toda tu naturaleza Sube al espacio y regresa con la estrella que más brille Música Aunque tenga que ponerme diez muelles en la cintura Música Música Y estaré con la estatura que a la rima le prolongo Teniendo si le supongo el tamaño a la espinela Trampolines en la suela del zapato que me pongo Música 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 Inventaré un trampolín a la suela del zapato para que vivas un rato en un espacio sin fin Música 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 Ya regresó la corriente parece que la tribuna debe convertirse en una controversia intermitente Música 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 Y mientras unión no quiera que se acabe la actuación Por solo una interrupción cantamos la tarde entera Música Música Me duele que la corriente eche a perder tanto pan Inventando un paraban entre el poeta y la gente Música Que todo se haya silente que la voz no haya en su planta Porque si el poeta canta y no se oye su atributo Entonces pierde su fruto el gajo de la garganta Música Música Es mejor que la corriente se le fuera un rato a unión Porque el marco del fogón estaba un poco caliente Música Música Ahora vuelvo diferente a la fiesta campesina Música Música A ver si una golondrina me besa por otra aurora La sangre improvisadora que por dentro me camina Música Se fue por un raro puente por donde todo se ahuyenta Porque cuando se calienta de verdad la canturía Entonces la cablería se derrite o se revienta Música Música A mi no me importa nada si algo la corriente se ve La mente es la que no puede quedarse un rato apagada Música Hay que buscar la alborada que en el corazón llevamos Música Y ver como en estos tramos la palabra repercute Mientras el pueblo disfrute de los versos que cantamos Música Música Yo no soy como Jesús para que en tu amor me selles Pero sobre los batallas de tu vieja vecindad Pongo la electricidad y que quieras unión de reyes Música Música Dale la electricidad que te pida unión de reyes Y divide los batallas de tu verso a la mitad Música Música Yo sé que en tu caridad hay demasiada valía Música Por eso mi poesía que viene de lo profundo Trata de enseñarle al mundo algo bueno todavía Música Juntos Vamos a medir la montaña de tu fruto Que pararnos un minuto no es renunciar a seguir Música Música Déjame a tu lado ir con la pisada juiciosa Para que tu mariposa pase las nubes tocando Detrás de mi remendando todo lo que yo des cosa Música Para que mi mariposa pase las nubes tocando Tienes que estar fabricando los pétalos de una rosa Música 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 En la esencia luminosa no pueden haber puñales Música 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 Y en todo lo que regreso sin decirte que Música Lo que obtienes El sol está donde tiene que estar por naturaleza Y yo quiero El sol de tu mente que la luz no me demora Que no comienza en la aurora ni termina en occidente Quiero tu sol permanente de gigantesca osadía El sol de tu poesía guajito y universal Que siempre está vertical sin estar de mediodía El sol de la poesía que me cabe en un pañuelo No es un pedazo del cielo, él brilla en la mente mía Pero no cruces la vía de los sueños y las flores Si arrancas los acertores que hay en sus llamas seguras Me vas a dejar a oscuras los pensamientos mejores Yo tengo un sol parecido al que enciende tu capuz Que a veces llena de luz un cielo desconocido Cuando me ve entremecido sale a salvar mi flagelo Y cuando tiembla en el cielo donde mi pájaro vuela Le hago llorando candela agujeros al pañuelo Yo tengo un sol parecido al cuerpo de un caracol Pero mi sol es mi sol porque a nadie se lo pido De mi sol nadie ha podido dudar en la lejanía Y aunque en una canturía lo que no me ha respetado Piensen que está, se haya apagado, tiene fuego todavía Yo luz a nadie le pido Porque eternos arreboles Ayer me hicieron con soles la fecha del apellido Yo soy un día escondido, dividido a la mitad Y sabe la claridad de que en los pañales me echaron Los días que viajaron el carnet de identidad Yo con rayos estelares a veces al pueblo vengo Y tengo días que tengo más sombra que los palmares A veces pongo callares en un cuello intelectual Y a veces el marantial detiene su movimiento Porque el sol del pensamiento nunca puede ser igual Yo a veces estoy oscuro teniendo el rostro alumbrado Y a veces tengo el pasado por delante del futuro A veces estoy maduro con él teniendo el arbusto tierno Y en este camino interno a veces soy un mosaico Mostrando un dibujo arcaico en un palacio moderno En un palacio moderno coloco mi poesía Y regreso al otro día hasta el retoño más tierno Tengo a veces del invierno friandad en la figura Pongo a veces la cintura con el nivel de mi cien Y a veces corro también si otro poeta me apura A mí cuando alguien me apura hasta la brisa detengo Y hasta el fruto que no tengo adentro se me madura Salgo a hacer una costura donde no dejo dobleces Por eso es que muchas veces subo del monte la falda Con el arroyo en la falda sin lastimarle los peces Yo a veces voy a los peces que se duermen en el río Yo a veces voy a los peces que se duermen en el río Pero a veces voy vacío por no hacerlo muchas veces Me interesa los peces de la palabra vulgar Y a veces repito al mar el espacio que me toca Aunque el cuerpo de una roca no me permita pasar A veces estoy vacío y otras veces vengo lleno Y a veces soy tan ajeno que no conozco lo mío A veces soy un gorillo sin el cuano recoger Y a veces pongo a llover en el cielo descendido La nube que no ha querido un parto de agua tener La nube que no ha querido un parto de agua tener Puede empezar a llover pero si yo se lo pido Yo me escapo del olvido cuando regreso al recuerdo Y cada vez que me pierdo para el monte más lejano Traigo un arco en cada mano y el sol en el lado izquierdo A veces con una cuerda tiemblo en la luz de un latido Y a veces soy un olvido que ni mi yo no recuerda A veces mi tienda izquierda tiene pisadas presuntas A veces no tiene punta la estrella de mi ilusión Y a veces soy un unión de varias galaxias juntas Yo cuando siento el nivel del dolor en la garganta Porque después que se canta nos lastima hasta la piel No hago gárgaras con el líquido de una botella Salgo a copar una estrella desde el techo de una roca Me la derrito en la boca y hago gárgaras con ella A veces no tengo piel para el sudor que me añeja Y a veces no tengo abeja para inventar tanta miel A veces el carretero empieza a partir el hilo Y con este mismo estilo sin fundirme el parietal Le doy un beso al puñal y le hago un sol en el filo Yo a veces no tengo nada Y a veces me sobra todo Porque nací de ese modo de iluminar la cañada A veces con la mirada estrellas nueve Y cuando no siento tanto sudor abriéndome el poro A veces cantando lloro y a veces llorando canto Yo algunas veces levanto diez picachos de un tirón Yo algunas veces levanto diez picachos de un tirón Cuanto que jueces y mando el cuchillo que me hiere Por venir de lo que muere el día que no hallo nada Me basta con la mirada de la gente que me quiere Yo a veces cojo un cuchillo para cortar una rosa Y la veo tan hermosa que no le lastimo el brillo A veces duermo en el trillo que me lleva al porvenir Muchas veces sin subir con las nubes me molesto Pero otras veces me acuesto y no consigo dormir Yo algunas veces relato lo que hacia adentro me veo Yo algunas veces relato lo que hacia adentro me veo Y algunas veces cogeo por lastimarme un zapato Hay veces que me retrato con la lente de la cien Y algunas veces también al ciego de pasos cojos Le doy un beso en los ojos y sus pupilas me ven Hay veces que me retrato y si alguna mano impía Rompe mi fotografía, le doy un beso y la empato A veces al carabato le quito la tiradera O pongo a llover por fuera el corazón de un cichante Para que no tenga el monte escasez de primavera Yo algunas veces unión de reyes Si eres de reyes le pongo un yugo a tus huelles Con un atro en el balzón A veces sin algodón me tapo la cicatriz A veces canto feliz Y algunas veces con tuto le despreto al cajón fruto Que no entró por la raíz Yo a veces le digo a unión que solo abriendo la boca El beso mío le toca a la puerta del corazón Con una combinación le doy a mi verso abrigo Y algunas veces consigo vivir con lo que me dan Porque yo fabrico el pan antes de tener el trigo Yo a veces le digo a unión que yo tropiezo a veces Para vivir con dobleces de tierra en el pantalón Que no le digo hasta con el dolor de la puntera Que lavo esta guayabera que me hizo un sastre andariego Y para secarla luego me vuelvo una tendedera Cuando yo le digo a unión que en una esquina tropiezo Él me quita con un beso la pena del tropezón Tropezar no es la razón de vivir equivocado Y el tropezón está dado Porque en esta fiesta diga Que venga un hombre y me diga que jamás ha tropezado Le tengo que a unión decir para sus exquisiteces Que vine como otras veces y ya no me puedo ir De que quisiera seguir cantando para este hogar Que este desbordado mar de sal que inunda mi frente Es el rato sin corriente que te dejé de cantar Que difícil es cantarle en la fiesta como un ave Que anda volando y no sabe en dónde se va a posar A mí me gusta es flechar la ruta que está a la vista Tú sabes que en esta vista que al mundo le garantizo Cantando sin compromiso cualquiera es buen repetir Ven y pon el compromiso que con el sol de mi pecho Yo lo mismo quemo el pecho que hago hueco en el piso Yo no le creo al granizo su manera de enfriar Y si sé cómo volar en el cielo del trabajo Porque yo mismo hago el cajo donde me debo posar El problema no es tumbar ni hacer huecos en el piso El problema es con granizo la palabra calentar No es coger una cuchilla para herir cualquier minuto No es coger una cuchilla para herir cualquier minuto No es coger un fruto y sacarle la semilla Es lo que todo se mueve diferente en la espinela Sé enfriar con la candela y calentar con la nieve Sé descubrir el relieve donde se habla sin idioma Sacarle un valle a una loma Alzarle al valle a la frente Hazar volar la serpiente y arrastrarte la paloma Haz que muere la serpiente y se arrastre la paloma Pero que no se la coma el perro más indolente A mí me duele la muerte de aproximarme a tu fuego Porque entro al mundo ciego alzando una mano abierta Y yo no sé por qué puerta vas a aparecerte luego Si quieres todo al revés tendré en tu mundo cercano Los cordones en la mano y la sortija en los pies Saldré a mirarte la vez donde la niebla es más cara Saldré a mirarme la cara sin mostrársela el retrato Y comerme con el plato lo que traiga la cuchara Sé que cantas al revés pensando que eres profundo Porque desde niño el mundo de esa manera lo ves Yo no tengo el interés de borrarte la demás Pero frente al framboyán Al perque de mariposas Me gusta poner las cosas en los sitios donde van Yo puedo de todo hacer desde mi inicial segundo Será porque veo al mundo como lo tengo que ver Yo puedo todo mover desde mi guajiro hechizo Para mí no es compromiso ubicarme en tu lugar Ni tu rima calentar con un poco de granizo Tú ves el mundo inventido y utilizando esa suerte No va el mundo a agradecerte la gloria de haber nacido Eso de haber invertido muy poco lógico es Es posible que después que te hayas puesto más viejo Te mires en un espejo y te veas al revés A veces no entiendo Tú, tú, tú teniendo tanta fama Quieras untar con retama la dulzura del minuto Tú naciste tan astuto por eso en este trabajo Mejor custodia ese gajo que comienza a columpiarse Que el fruto está al madurarse y la piedra está debajo Por la gloria que te da a invertir cada minuto Debiste haber puesto el fruto en donde la piedra está No importa si el verso va hasta el sitio más derecho Y tú cantas satisfecho Lleno de espinas sin rosas Queriendo llevar las cosas hacia un laberinto estrecho Busca el surto más derecho hasta que rellen su trono Se te quede sin abono la cesta vieja del pecho Tú imaginas que te has hecho porque quiero levantarme Y empiezas a criticarme que todo lo hago al revés Y criticarme no es la manera de aplastarme No es posible que mi pecho me alegre con el latido Como un poeta torcido lo puedo cantar derecho Yo a la rima le aprovecho la lógica cotidiana Y tú le abres la ventana al mundo de la locura Enseñando una estatura que no es tan alta mañana Ven y dile a unión de reyes de que yo en la canturía No lastimo con la guía el narigón de los bueyes Y siempre que estos batalles a mi lado abro tu lado Sale el surto jorobado Y no es que yo esté torcido Es que tú nunca has jodido con el peso del arado No puedo con un arado que se burla de la tierra No puedo con un arado que se burla de la tierra Y en el fango de esta guerra está viviendo enterrado Yo tengo un paso marcado para hacer el verso mío Y no voy a lo medio a registrarle las cuencas Ni hacer que caigan las pencas por el borde del vacío Yo quiero que mis tobillos vean el polvo que se muere Sin que tu puerta se entere del dolor de mis nudillos Yo quiero que mis novillos toda su fuerza te den Pero si quieres también al arado que te espera Lo aguanto por la mancera para que tú surques bien Si tú sabes la raíz de las palabras complejas Es por lo que no me dejas decir No por lo que dicen Tu beso de cicatrices tiene llena la figura Porque con esa locura y esa forma de cantar Es imposible lograr una décima de altura Conmigo no dicen nada cada vez que loco vengo Y yo la culpa no tengo que usen la boca cerrada No eres agua en la cañada Eres nada más vacío Debes ser que en el cohío Las cuerdas viejas le sacan Los temblores que me han puesto Hasta un público que espera Más agua pura que roca Es mejor cerrar la boca que abrirla de esa manera La mano de tu carrera pasa veloz como el viento Pero yo no me arrepiento de tenerte en este rato Pensando con el zapato más que con el pensamiento Pero es que eso no es así Si tú tuvieras razón Todas las manos de unión no se movieran por mí Estás confundido aquí La ilusión no se te estira Ya estás sudando con ira Porque en tu camino grave En la boca no te cabe el dolor de la mentira Sé que las manos de unión se están moviendo por ti Porque como soy de aquí no causo tanta impresión Pero esa no es la razón del camino en el que estás Aquí te aplauden quizás mucho más el apellido Porque lo desconocido siempre se desea amar A mí me aplauden quizás los que aman el consonante Porque yo paso delante aunque me pongan detrás Así siempre me verás en la mejor canturía Tú aquí fuiste grande un día Fue tremenda tu impresión Pero ya aburriste a unión Y eso sí no es culpa mía Aquí yo fui grande un día en esta enorme arboleda Y el tamaño que me queda se repite todavía Tú eres de la gritería Igual que el agua del río Cuando no estoy vacío Para cantar como un loco Tienes que crecer un poco Para estar al lado mío Me empiezan a criticar Dicen que soy chapucero Los que envidian el velero Que yo suelto sobre el mar Me pretenden aflojar Me ven la mente vacía Que adoro la gritería Pregoran que no soy bueno Los que no han podido un freno Ponerme a mi poesía ¿Quién puede ponerse un freno A tu pensamiento frío Sabiendo que está vacío Y gritando que está lleno Consciente que estoy Que eres bueno Porque eso está demostrado Pero cuidado Cuidado con todo este anochecer Que te puede daño hacer Encumbrarte demasiado A mí nada Me hará daño Si yo tan noble nací Que para abajo crecí Por no enseñar el tamaño Es fundirme Con estaño Y hallarle luz A la herrumbre Porque para que me alumbre El foco del vanguardismo Sacudo desde el abismo La cobija de la cumbre Sé que naciste De pie que el parto Tuvo trabajo Y que creces hacia abajo Por eso nadie te ve Mejor calienta el café Que el público lo ha bebido Mejor calienta el café que el público lo ha bebido El día que te acostumbres El día que te acostumbres a crecer Como es debido Yo sé crecer hacia abajo Si en la arboleda feliz Abajo está la raíz Y que pone a parir el cajo Sé crecerle A este trabajo A mi guajira manera Si la raíz no existiera La hoja no tiene color No hubiera esencia en la flor Ni la rama no pariera De la raíz se alercajo Como de la boca el beso Y que tiene que ver eso Con que crezcas hacia abajo A mi la vida Me trajo para enseñar al oyente No tú eres diferente en tu loco desespero Porque dice lo primero que te pasa por la mente Y no tiene la raíz Nada que ver con mi halago Habrá que hacerle un enjuago A tu cerebro infeliz Y eres una cicatriz Hacerle a mi piel urgente Fregonándole a la gente De que yo no soy lucero Y que grito lo primero que me pasa por la mente Yo soy un hombre Infeliz cada vez que estoy perdido Y escucho el fruto podrido Hablando de la raíz Pero ya hasta Codorniz Debe de tener el vuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!